Que huelen mis queridos confies como estan? Yo soy el chave y dicen bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy como ya lo leyeron en el titulo Pues bueno vamos a armar lo que son algunas pequeñas estrategias con maestro Que ya me lo han estado pidiendo en el mapa de frontera Y pues bueno ya les habia yo comentado que precisamente pues bueno no tengo mucha experiencia ya sea bien con maestro No tengo mucha experiencia con maestro En lo cual pues bueno me acabo de inventar algunas en las cuales pues bueno la verdad siento yo que si puede funcionar perfectamente Asi de que pues bueno vamos a comenzar chicos y lo primero que yo les podria decir rapidamente es Obviamente hay que cubrir esta parte de aqui de acuerdo que dices pero esto porque esta abierto? No bueno No bueno eh no bueno Pero bueno en fin la cuestion es chicos de que pues bueno para que agentes vamos a necesitar aqui Pues bueno vamos a necesitar primeramente lo que es el castle Vale vamos a necesitar primeramente lo que es un castle Para que? Porque pues bueno nos va a ayudar a reforzar precisamente esta ventana El castle tiene que reforzar precisamente esta ventana Ok? Tiene que reforzar esa ventana porque esa ventana te va a ayudar a mantenerte protegido En dado caso de que quieran entrar por aqui De acuerdo te va a ayudar a mantenerte protegido Mientras estas aca de esta zona Entonces que es lo que vamos a hacer Entonces voy a poner Bueno yo por ejemplo Podríamos ocupar Mosi O ya sea bien podríamos ocupar Valkiria Para que cualquiera de los dos Porque los dos pueden tener camaras En este caso Valkiria sus camaras o el ojo negro Y en este caso lo que es el Mosi Pues bueno puede tener ya sea bien lo que son los drones Que va atrapando ya sea bien con las arañitas estas Entonces pues bueno supongamos que hay Mosi O que hay Valkiria Y que necesitamos tambien a castle Y que tambien necesitamos una escopeta Ahorita les voy a mostrar para que la escopeta Supongamos que primero vamos con las camaras no? Primeramente una camara de las mas importantes Que yo le dejaria precisamente para que no me puedan atorar Por ningun fucking lado Seria esta parte de aqui Ok? Esta parte de aqui bueno ponemos aqui Suponiendo que es voy a poner una del maestro Pero bueno suponiendo que bueno hay una Suponiendo que hay una camara Aqui en este lado vale Suponiendo que hay una camara aqui Esa camara me va a ayudar A que precisamente no me quieran abrir Esta ventana de aqui De acuerdo no me quieran abrir Lo que es la ventana Muy bien obviamente la camara No la van a poner en el piso Yo la pongo en el piso wey Porque pues bueno No se me ocurrio ponerla aqui Pero bueno si traen Valkiria Pues bueno pueden poner una camara aqui de este lado O si traen el drone del Mosi Pues bueno lo pueden poner el mismo alla arriba Para vigilar esta zona que no vaya a entrar De acuerdo Ahora otra de las cuestiones chicos Para que quiero la escopeta Bueno primeramente necesitamos la escopeta Para abrir lo que es esta parte de aqui Y tambien necesitamos la escopeta Para abrir todo esto Por la simple y sencilla razon Ah que pendejo wey Aqui traia la pistola de modo escopeta wey Que pendejo estoy Entonces pues bueno Obviamente ya ahi estamos Vale perfecto Ok Entonces bueno todo eso de aqui Tiene que estar abierto Vale todo eso tiene que estar aqui abierto Vamos a ver si podemos abrir el hatch Vale porque es importante tambien abrir el hatch Confisee Osea no crean que nada mas es asi Vale vamos a abrir lo que es el hatch Y lo que vamos a hacer Es poner maestro aqui Justamente por aqui Vale vamos a ponerlo por aqui Porque por aqui Bueno pues porque de esta manera Aunque ellos esten alla de aquel lado Ellos no pueden ver al maestro Aqui bueno en este caso No pueden ver la camara de maestro En cambio si yo la pongo aqui en una esquinita O la pongo aqui Wey pues bueno Obviamente no va a funcionar Porque la pueden ver Puede que la vean De acuerdo Entonces puede que vean O lo que es la camara de maestro Ellos obviamente van a estar Desde alla afuera Y tu vas a estar aqui En la parte de arriba Creo que si te puede subir No creo que si te puede subir aqui O ya no te puede subir Antes te podia subir aqui Ya no te puede subir aqui En serio Ay wey es que Es que me caigo wey Me voy a caer wey Oh maldita sea wey Creo que la cague Ah creo que no hubiera abierto Esa madre wey Pero bueno Es que Es que el abrir el hatch Confisee El abrir Al momento de abrir el hatch Nos va a servir para hacer una rotacion En determinado caso De que ya nada mas quedes tu O que queden dos de tus compañeros Osea que quede la gente menos posible Creo que Ahí esta mira ya ven Ya decía yo que si me podia subir Si yo me acuerdo que si me trepaba aqui Jejeje Entonces pues bueno Ya vas a estar aqui Obviamente Tienes que tener muchisimo cuidado Por esta zona Obviamente no te van a dar Te estas muy pegado a la pared Y obviamente no te van a dar No creo que las balas O bueno quien sabe Rainbow Six Pero posiblemente Pues bueno no Hay un 99% Que no te van a dar Y pues bueno Ya que tengas aqui A lo que es el maestro Vale Entonces vean Vale En dado caso Por ejemplo En dado caso De que ya nada mas quede En tu compi tu Pues bueno Que es lo que va a intentar La gente Obviamente va a estar Esto va a estar reforzado De acuerdo Esto va a estar reforzado Entonces cuando ya no vean Que nada mas hay dos O tres jugadores Obviamente lo que van a intentar Hacer es agarrar Y hacer esto aqui Ok Entonces van a agarrar Y van a intentar Ya sea plantar aqui O plantar aqui Cualquiera de las dos Ok Cualquiera de las dos Plantar en toda esta zona Porque es lo que normalmente Suelen hacer Entonces que es lo que vamos a hacer Si estan plantando ahi Ahi estamos Vale Dices A donde me llevas papá A donde me llevas chiquita Y le empiezas a dar ahi picotazos No Y entonces obviamente Ay wey no mames Espérate que hay maestro compi Espérate wey Entonces Van a decir No mames wey Pero pues que donde esta wey No obviamente todo esto Obviamente todo esto chicos Ya va a estar abierto De acuerdo Porque es lo primero que hacen Abrir ahi Entonces Pues bueno Van a empezar asi como que No mames Que pedo wey Donde esta el puto maestro wey No mames no Y lo que es la chamba del castle Es precisamente Que si viene alguien Por esta zona Queriendo hacer Cualquier tonteria Pues obviamente Ya viene por aca La chingada Dices ahi esta un maestro Bueno no hay pedo Bueno obviamente es una camara No la camara debe de estar Ahi precisamente Para cuando tu estes en el maestro Pues obviamente Te puedas cambiar a la camara Para ver si no te quieren abrir Precisamente por la ventana En dado caso Pues bueno obviamente Ya cuando van aqui Dicen no mames No puedo abrir wey Bueno pues no hay pedo Que va a pensar Que hay alguien ahi adentro Entonces bueno Obviamente uno de tus compis Tiene que estar cubriendo Que tiene que estar cubriendo aqui Que normalmente no suele pasar Pero bueno Si en dado caso Tienes suerte Y hay alguien cubriendo aqui Pues lo voy a estar esperando Si no Precisamente para eso Es la camara Para que te estes cubriendo Confi De acuerdo Si dices aqui wey Bueno tienes que andar al tiro Con la camara Que te esta cubriendo el pasillo Y con la camara aqui Para que no te quieran plantar De acuerdo Entonces Esa seria una manera Muy eficaz De poder defender Primeramente Lo que es esta bomba Que pues bueno A mi en lo particular Se me hace Pues de donde mas Suelen plantar Vaya no Donde mas suelen plantar Lo que es la bomba Asi de que Vamos con la segunda chicos Aqui en este mismo mapa Pues bueno mis queridos Confi Ya estamos en la parte De aqui abajo Que es otra de las partes Donde normalmente Se suele defender Se suelen agarrar De ventilacion Pues bueno Recordemos confis Que pues bueno Maestro Tiene la pistola Escopeta Entonces ya no es necesario Que alguien se lleve Escopeta Vale Pero pues bueno Vamos a abrir Esto Vale Vamos a abrir Precisamente esta zona De aqui Y hay que reforzar Esta zona Confis De acuerdo Hay que reforzar Lo que es esta zona Que agentes recomiendo Que agentes recomiendo Para esta zona Pues bueno Normalmente te recomiendo Que te lleves Obviamente si vas a defender Con maestro Que es precisamente Este video El maestro Lo que es la mira Y tambien Te puedes llevar No se Que otro te podrias llevar Bueno para mi Lo mas importante Seria mira Que de alguna manera Bueno la mira La vamos a poner aqui Porque vamos a poner aqui La mira Bueno Porque la mira Nos va a ayudar A ver si no se van A ir a esa pinche esquina Porque ahorita Donde vamos a poner Al maestro De ese lado No tiene visibilidad De acuerdo O sea Que es lo que estoy intentando En este video En este video Estoy intentando Esconder las camaras De maestro O sea Obviamente van a saber Que hay maestro Eso es obvio Pero no van O sea Lo que estoy intentando hacer Es tratar de esconderlas O sea Que no sepan Donde estan De acuerdo Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a poner una mira aqui Si es posible Si es posible Poner una mira aqui Bueno La ponen aqui Vale Que nos va a ayudar A ver si la persona Que va a plantar Esta de ese lado Ya que estando De ese lado Pues obviamente Ya es asi como que Ah donde me llevas perro No mames No we O sea Obviamente esto va a estar aqui Asi como que abierto No les sugiero chicos De verdad No les sugiero Que abran todo Con pokebola Y mucho menos Que abran Es que de verdad Miren por ejemplo Vean aqui Si de ustedes Que no abran Que no abran Que no abran Toda esta parte Porque Pues bueno No Asi de alguna manera Tratamos de evitar Que pasen Para de este lado Obviamente Entonces Lo que vamos a hacer Es tener la mira De este lado Y con la mira Ya estando la mira aqui La mira se tiene que encargar De darle en su madre Al wey que quiera plantar ahi Ok Por que les digo esto Porque vamos a poner Un maestro de este lado De acuerdo Vamos a poner Un maestro Precisamente aqui Lo vamos a poner Vale Aqui lo vamos a poner Y como pueden ver En dado caso De que Pues bueno Alguien quiera entrar De que alguien quiera Por ejemplo Estan aqui afuera Y todo ese pedo Wey pues desde aqui Desde aqui no puedes ver No puedes ver si esta el maestro Ya vieron O sea Desde aqui no se ve Desde aqui no se ve La camara de maestro Y como nunca estan viendo Hacia alla Obviamente Ni yo veo hacia alla abajo Siempre estoy asi como que Viendo aqui O viendo alla Que no me vayan a traer Por alla O por aca Wey o que no hay Alguien alla arriba Etc Etc Entonces ya veo Que digo Bueno pues no hay pedo Wey no hay nadie No ya dronee Ya todo ese pedo Wey pues bueno Vamonos Y nos metemos aqui A plantar Y plantamos O luego Lo que suelen hacer Es agarrar y ponerse Aqui en esta esquinita Y ponerse a plantar Entonces Todo lo que es esta zona Desde aqui donde esta La bomba A toda esta zona Y esta parte de aqui Todavia el maestro Creo que te alcanza a ver A ver Mira ves El maestro te alcanza a ver Y le puedes dar unos pinches Toquetazos por alla No no puedes darle Toquetazos por alla Entonces Pues bueno Normalmente Pero bueno Obviamente Por eso va a estar la mira Ahi confis Ok No quieran decir Ay entonces Que chavetes Para que sirve Pateate mas Que estas bien manco Esas camaras De manco Que wey Entonces Precisamente Por eso la mira Va a estar ahi Para vigilar Esa maldita zona Para vigilar Toda esta zona Del punto ciego De la camara Porque pues obviamente Si llegan Y quieren plantar aqui Entonces aqui si los ves Osea Toda esta zona Como puedes ver Toda esta Toda esta Vale Toda esta zona Como puedes ver ahi Toda esa zona La puede cubrir el maestro Ok Ya yendose a la mera esquina Y tu ya te vas aqui A la mera Es que dices Ah no mames wey Porque obviamente Ya saben que lo primero Que hacen es echarse a correr Cuando les dan Los pinches toques Del maestro wey Entonces Lo que vamos a hacer Es agarrar aqui Estando aqui Vale Y aqui ya como pueden ver Ya no va a estar el maestro Pero precisamente Por eso va a estar Por eso es que les digo Que va a estar la mira Que va a estar la mira Precisamente para cubrir Esa zona O para cubrir Precisamente la ventana Ahora Digamos que nadie Se quiso llevar la mira Porque pues todos Se sienten bien pinches Pro wey Y no necesitan de la mira Bueno Perfecto Pues entonces No nos va a quedar de otra Más que poner un maestro aqui Hay que medirle De acuerdo Para que no lo vayan a ver Desde lo que es la pared Bueno Desde la ventana Hay que mas o menos Como que medirle Creo que desde aqui No lo ven Efectivamente Creo que desde aqui No lo pueden ver No lo pueden destruir Ni nada Entonces En dado caso De que haya ash wey Pues obviamente Si es inteligente la ash Pues va a soltar una Carga de voladura Aqui Y pues va a valer Madre el maestro Pero bueno En dado caso Estamos hablando Que en dado caso De que no llevemos Mira Ok En dado caso De que no llevemos La mira Pues bueno Obviamente Vamos a estar aqui Y aqui podemos ver Que si se va de aquel lado Órale perro Ahora si perro No se me escapa perro Entonces bueno Obviamente Pues bueno Ya todo ese pedo Puedes ahi defender De esa zona Ahora Otra vez es que Es que con maestro Es un poco mas dificil Defender aqui Porque yo te podria decir Ponte aqui Wey No Ponte aqui Y con el maestro O con el maestro Defiende toda esa parte De aqui No hay pedo Wey Y si se llegan a plantar Wey Pues nada mas te asomas Y le zorrajas Pero El problema de aqui Es que estas visible En esa zona De acuerdo Ese es el problema Del profe Si estas aqui Wey Pues obviamente Vas a estar visible Para la ventana Entonces Confis Pues bueno Lo que tambien Podrias hacer En dado caso De que no De que no se lleve en mira Y de que ya te hayan Destruido este maestro O x razón Por x maldita razón Que ya no Que ya nada mas tengas Lo que es esta camara Pues bueno Entonces te sugiero Que te pongas aqui Aquí en esa zona Que esta cubierta Te pongas aqui Y desde aqui estes viendo Si estas un poco desprotegido Por si entra alguien De aca De este lado O por si a alguien Se le ocurre entrar Precisamente aqui En esta zona Entonces Pues bueno Supongamos que ya estamos Aqui asi Wey Todo ese pedo Ok Estamos aqui Todo este pedo Y si ya ves Que dices Bueno ya se paso Para el otro lado No mames Que pedo Entonces ya agarras Entonces ya desas Como que el prefire Ya desas el prefire Asi de que Pues bueno Mis queridos Confis Hasta aqui vamos a dejar Lo que es este gameplay Espero que les funcione Realmente 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 Espero que les funcione Y si les funciona Confis Pues bueno Ya saben Un like Todo rico Se agradece bastante Porque ayuda Bastante Y alegra A mi corazóncito Que ya no se Ni lo que digo Asi de que Pues bueno Mis queridos Confis Hasta aqui Lo vamos a dejar Ya sabes Un like Se agradece Bastantisimo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuidense mucho Les mando Beso en su pish Y nalga derecha Yo soy el chepid Y hasta la proxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aqui abajo En la descripcion Del video Muy bien Y pues bueno Muchisimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprension Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Asi de que Nos vemos chicos Arigato Y hasta la proxima Y hasta la proxima Bye bye Y hasta la proxima Y hasta la proxima Y hasta la proxima